... Bueno, pues Fíjate, las gracias que tengo que dar a nuestro amigo Luis Alberto, que yo sé que él no es muy dado a salir de su casa, pero hay un factor de amistad y poder traer un trocito de la mejor gastronomía, unirla con vino aquí a nuestra casa, pues es maravilloso y no tengo más que palabras de agradecimiento para el maestro. Gracias.